Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal, bienvenidos a algo que realmente ayer explotó en Twitter y bueno, y lo que no sea Twitter porque realmente se ha liado, relacionado con un idol Esta información todavía no se sabe si realmente es algo cierta, si realmente los hechos son ciertos o no son ciertos ya que bueno, está la palabra de una persona contra la otra, la otra persona dice que miente, la otra persona dice que miente y en este caso venimos a hablar del tema de Gujin, es integrante de Strike It Realmente no sabía si iba a hacer un vídeo relacionado con esto, pero me he puesto a leer sobre el caso este y es como una paranoia mental, como WTF, queréis en plan estar al tanto de toda la información, quedaros hasta el final del vídeo porque realmente es como un boom Pero bueno, lo primero de todo, decir que por favor, no os relacionéis a Gujin, en este caso con Strike It ya que sería como dar una mala imagen ahora mismo a Strike It, ya que está con su comeback entonces sería como tal, intentarte desvincular eso, por favor, porque estaría muy feo en plan que estén con el comeback y estén relacionándolo con Gujin, con el tema este del caso, que no tiene nada que ver pero como fue un exintegrante, pues cabe a mencionarlo entonces estaría bueno no manchar la imagen de Strike It con un tema que realmente no tiene nada que ver con el tema del grupo Os pongo un poquito en situación lo que ha pasado con este idol, que sería Gujin Ha sido acusado por una chica en la cual ha dicho que ha sido abusada sexualmente y estos serían los mensajes en los cuales la chica fue abusada sexual Lo primero de todo, decir que la chica no mencionó en ningún momento a Gujin Ella dijo que fue acusado por un idol, no quería mencionar en este caso a Gujin pero se ha relacionado con ciertas cosas a Gujin y también que Gujin ha salido a la luz debido a esta noticia entonces ya ha habido un poco ahí de tal Fui acusada por un idol que es muy amado por sus fans Actualmente sus amigos saben qué clase de persona es realmente Fui a un bar en Corea y él estaba ahí divirtiéndose Decidió acercarse a hablarnos a mí y a mi amiga Bueno, en este caso estaría ella y una amiga en la cual también puede contar los hechos de lo que pasó Ella seguramente también recibió ese acoso sexualmente Se acercó a ella y a su amiga y les contestó lo siguiente Le dijimos que no queríamos hablar con él Que se fuera, pero él insistía Comenzó a tocar nuestros cuerpos sin permiso Cuando le dijo que no querían hablar con él Es porque a lo mejor en ese caso Ya habían tenido algún cierto contacto con él Porque realmente se te acerca un idol Sin tú saber lo que iba a hacer Y ya de primera le estaba rechazando Es como... bueno A ver, puede sonar un poco raro, ¿no? Pero a ver, a ver si me acerca Taehyun Y estoy en un bar y es como digo Sí, sí, claro que quiero estar contigo, ¿sabes? Obviamente Imagino que habrá pasado algo detrás De esa parte en la cual ella le rechazaron Porque sería muy raro que en ese caso Como que los rechazó, ¿no? Es algo misterioso y algo raro Y comenzó a tocar nuestros cuerpos sin permiso Lo cual aquí me da la duda De que si Woojin en ese momento estaba bebido No estaba tal Bueno, en fin Él usaba mucho el nombre de su grupo Diciendo que es muy famoso en Corea Y que nosotras deberíamos saberlo Bueno, a ver, lo primero de todo En este caso creo que Woojin estaría todavía En ese momento en Strikey Esto no fue después de que él se fuera Así que podemos saber que una de las causas En la cual él dejó Strikey Es por el tema este Y que en el día de mañana Se podría crear una polémica Y dañar al grupo, ¿no? Usó su nombre Su nombre, el grupo Como para darse poder Como en plan Vente conmigo Que yo soy el famoso Un gran idol en Corea Y ven aquí porque te lo digo yo, ¿no? O sea, increíble Él puso sus manos en mi trasero Y en el día de mi amiga Él insistía en que hiciéramos algo con él En teoría Que querían llevársela Que quería llevársela A donde nosotros ya sabemos, ¿no? Yo y mi amiga No estábamos tan tomadas De alcohol Le dijimos que no haríamos nada con él Y que ambas tenemos novios Se enojó Vale, a ver Ahora ya puedo entender Por qué le rechazó Tal y todo ello Pero bueno Al principio te puedes pensar Es lo que yo decía antes A lo mejor te puedes pensar De que esta persona Solamente quiere pasar un rato En plan en el sentido de divertirse De hablar o lo que sea No de ir a tal, ¿no? Pero claro Ella la rechazó en un momento Y porque se notaba Seguramente Ella lo que notaron En ese momento Es que él iba mal Él iba mal Le va a decir No, no También no te me acercas Porque vete a tu saber O sea Y encima Después de todo esto Al rechazarle Él como que se molestó Él no quería escucharlo Y empezó a maldecirlo O sea Me está diciendo Como que en ese momento En el cual Ella la rechazó Empezó como a insultarlos Es como en plan A insultarlos Tal Sois una Me imagino que A saber las palabras Que dijo en ese momento Las cuales No son nada Bonitas Él no es parte del grupo No está en la empresa Pero sigue usando El nombre del grupo Me siento mal Por un miembro Que hizo cosas buenas Por él Para que fuera cantante O sea Vale, 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 vale Vale, vale Espérate Porque esto fue Después de que él se fuera Vale Porque claro Aquí no nos lo está aclarando Nos está diciendo Que él ya no formaba Parte del grupo Y que usaba El nombre De que Del grupo Lola Estábamos en un bar Recientemente Y sabemos Que estaba mal Por el virus Pero él también Estaba ahí O sea Lo que están diciendo Como que Se sentían un poco culpables Ya que estaban en un bar Y encima Como está la cosa Pues tampoco estaba la cosa Como país Un bar Y todo ello Bueno, en fin Un lío Un caos total Encima Encima Claro Yo puedo entender Que la rechazas Porque el tío Iba bebido Que la rechazas Porque también hay un virus Ahí detrás Que te puede Vamos Que a lo mejor Él puede tener el virus Y te puede matar Bueno Un montón de cosas Y encima Se te pone agresivo Bueno Vete todos a ver Que podría haber pasado ahí Si ellas no la rechazan O vete todos a ver Un caos total La chica citaba en este caso Quiero que todas sus fans Sepan el tipo de persona Que es Pero como no soy famosa No puedo decir nada La gente vendrá a criticarnos Porque estábamos en un bar De bien Claro, este es el tema Cuando tú Por ejemplo Subes un comentario En plan En contra de alguien Encima de un idol Encima tú te ves Que Que bueno Que prácticamente No tienes la fama La que deberías de tener Es como si yo de repente Me ponga aquí A criticar A un tío Que tiene millones Y yo tengo Dos mil y pico Que es lo que tengo ¿No? Sería como en plan Tú tío ¿De qué vas? ¿A qué vienes tú? Aquí a decirme No, pues este es el caso Él tiene millones de fans Y ellas no tienen nada Pero bueno Al final y al cabo Esta polémica Se ha creado tanto revuelo Tanto revuelo Tanto revuelo Y ha llegado A donde ha llegado Hay que tener mucho cuidado A veces Con las personas que no conoces Las cuales Hay que intentar Igual que ellos no te conocen Tú tampoco los conoces Sí Lo ves en cámaras Pero detrás de cámaras Puedes ser Una pedazo de mierda Puedes ser Tú puedes mostrar una cara buena Y de repente Detrás Puedes ser Puedes ser un violador Un asesino A saber Por meses Pensé que era mi culpa Porque estaba en un bar Con mis amigas Una noche Pensé que era mi culpa Lo que sucediera Pero no la es Cuando voy a dormir Siempre recuerdo Sus manos En mí Y como sucia Me siento Después de que nos llamara De tales formas Es una tortura Claro Es una cosa Esa bastante fuerte Soportarlo más Se me dio la oportunidad De hablar ahora Claro Como ya toda la gente Ha salido a hablar De este tema Todas las chicas Han sido abusadas En este caso Por Gujin Han salido a la luz Y claro Como esta persona Abusó de estas chicas Y todo ello Pues ya sale a la luz Otras personas ¿No? Como ya no soy estudiante Puede ir al bar Con mis amigas Y vimos a ese idol Que nos estaba mirando Parece que ya estaba borracho Así que me agarró De la cintura Y me preguntó Si queríamos beber con él Me forzó Lo cual No sé si este momento Fue el mismo día O fue otro día Pero vamos a relacionarlo Como que fue el mismo día ¿Vale? En este caso Aquí nos está confirmando Que Gujin Estaba borracho Y que fue directamente En plan Les agarró la cintura Y le dijo Que si quería beber Por él O sea Cogió ¡Pum! ¿Sabes? En plan Imaginaos No Esta es una persona Tal Cogió Llegó Y hizo ¡Clic! ¿Sabes? Y se le pegó a él Y es como en plan Me quedé tan devastada Porque era uno De mis idols Favoritos También Claro Es como Yo que sé Como si te viene Aquí tu crash ¿Sabes? Y de repente Hay formas Y hay formas ¿Sabes? Y es una persona Que la cual Una noche No pasa nada ¿Sabes? Es el tipo de persona Pero si es una persona De la cual Que tiene cabeza Y te encuentras Que de repente Te viene así Como tal Es como Tío Hay otras formas ¿Sabes? Pero Este no fue El caso Y la cual Guiyin Tras todas estas noticias Pues Fue Su Instagram Y la cual Subió una publicación Intentando desmentir Todo esto La cual Dijo lo siguiente Hola Hola Es King Guiyin He pasado por cosas Absurdas Hoy Estoy publicando Una publicación Para informar A mis fans Sobre las recientes Noticias Alguien en Twitter Difundió Un rumor Extraño Y borró Su cuenta Borró su cuenta O se la tiraron Tiro Que seguramente Se la tiraron Porque tendría más sentido Para no crear tanta polémica Pero claro Lo que no cuenta Es que la gente Es como el dedito rápido O sea En plan ¿Sabes? Lo tienen todo Fácilmente Nunca Nunca Lo he conocido O la he conocido No sé si realmente La traducción Esta está bien Y nunca He estado En el lugar Mencionado Debes haber sorprendido A muchos fans Pero por favor No te preocupes Demasiado Porque no es cierto Y me estoy preparando Duro Para actividades En solitario Porque recientemente He firmado Con una empresa Que encaja En mi mente Vamos a tomar Medidas Ante los falsos Hechos En la empresa Y la respuesta Se realizará En la empresa Así que por favor No te preocupes Demasiado Entonces te volveré A dar la noticia Gracias Gracias La empresa Que menciona Wuyin Es un caso Bastante extraño Porque esa empresa Actualmente Hace pocos días Se creó un perfil Tanto en Facebook O Twitter O algo así Y encima Es una empresa En la cual Hay gente Que ha buscado Información Donde si tú La buscas en Google Te sale Como una discoteca En Estados Unidos Y luego Te sale En plan Como calles De Estados Unidos En plan tal No sale Casos fiscales Y todo ello Domicilio fiscal Y todo ello En Corea Totalmente Es algo extraño Luego la imagen Está relacionada Con una página El logo Quiero decir El logo Estará relacionado Con otra página En la cual No le pertenece A él Es como Que si fuera Que esa agencia Se creó En ese momento Para intentar Tapar el rumón Encima Esa agencia Si tú te entras En Twitter Interesamente Habla de Gujin Lo cual Es un tanto Extraño Porque habla De Gujin Una agencia La cual Ha firmado Recientemente Él Si supuestamente Es una agencia Que a lo mejor Lleva otros grupos Un tanto Extraño Realmente Ha dicho Esto Mi opinión De lo que pienso Al respecto Es un caso Totalmente Muy extraño Muy Todo tan Tan como De repente ¿Sabes? Por parte De Gujin Me parece Si es todo Cierto De este caso Me parece Muy sucio ¿Sabes? Encima En pleno Coronavirus Que seas Irresponsable Y te vayas A un bar A beber Y encima Intentes Abusar Bueno O abuses En este caso Abuses Sexualmente De unas chicas Las cuales También estaban Bebiendo Sí Pero ellas No son culpables De lo que ella Tal Ellas fueron Allí A pasárselo Bien No para que tú Le metieras La mano ¿Sabes? No 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 Llego a comprender Muchas veces Este mundo Ya quitando Ahí a Gujin Porque existe Este tipo de gente En la cual Vivimos diariamente Es que no entiendo No entiendo Dicho todo esto Si esto fuera Totalmente verdad La cual Hay una imagen En la cual Salen las botellas de alcohol Y luego lo relacionan Con su camiseta Porque él subió un selfie Y lo relacionan Con ese momento Y al selfie Que él subió Estaréis viendo las imágenes Si esto llega a ser verdad Todo ello Yo lo siento mucho Porque yo realmente En Strike Kid Era como Uno de los favoritos En el cual Es decir De una forma Me fijé Y me da pena Me da pena Que una persona Si esto llega a ser verdad Esté tirando su carrera Y después de él Encima haber dicho En su cuenta de Instagram Desmintiéndolo Y de verdad En el día de mañana Se demuestra Que esto ha sido verdad Yo sintiéndolo mucho así Y tal y como lo digo Pero espero Que pague con las consecuencias Las cuales Se le vengan En un futuro Porque realmente Unas personas No tienen por qué Estar a día de hoy Como estamos Maltratadas Por personas así Y nada Y esta es mi opinión Barra De todo lo que yo pienso Sobre En este caso De Gujin Decidme en los comentarios De lo que realmente Vosotros pensáis Al respecto Y bueno Si tenéis más información Que realmente No haya contado yo Este vídeo Pues decirme en los comentarios Y si sale información Más detallada Sobre todo esto Pues a lo mejor Hacemos un segundo vídeo En el canal Así que dicho todo esto Muchísimas gracias A todos Por ver el vídeo Dale un buen me gusta Si te gustó Suscríbete al canal Si realmente te gusta Mi contenido Y nos vemos Hasta la próxima Vamos a ver chavales Y adiós